Antes que nada les quiero desear muchas felicidades por el matrimonio que hoy están contrayendo. Sabemos que la familia es la base de la sociedad y hoy ustedes la están iniciando. Y más que una familia, ustedes estoy seguro que lo que van a formar es un hogar. Un hogar donde ustedes van a inculcar en sus niños, en sus hijos o sus familiares esos valores, esos principios que tanta falta nos hacen como sociedad. Estoy seguro que ustedes lo van a trabajar día a día a partir de hoy que comienza esta nueva vida. Esta nueva vida en unión matrimonial. Les deseo muchas felicidades y que el día de hoy, sabemos que es una fecha especial, por así decirlo. Pero sabemos que no hay fecha especial para decirnos y demostrarnos el amor que nos tenemos. Ustedes como familia lo deben de hacer día con día. Recuerden que somos el ejemplo de nuestros niños, de nuestros hijos y lo que ellos vean en nuestro hogar es con lo que ellos se irán formando una idea o un concepto de familia. Esa es mi recomendación a ustedes. Muchas felicidades y enhorabuena.